El Congreso del Estado llevó a cabo la elección de los integrantes temporales del Comité de Ética que estará conformado por seis trabajadores que vigilarán que no se cometan conductas inapropiadas, informó Luis Felipe Mezquita Altamirano, titular del órgano interno de control. Cabe mencionar que el proceso fue abierto, se inscribieron 24 trabajadores y hasta la noche de ayer seguían contando los votos que depositaron tanto los propios empleados del Poder Legislativo, así como los diputados que participaron en ese ejercicio. El entrevistado explicó que el comité atenderá las quejas que se presenten, aunque no está facultado para aplicar alguna sanción. Recordó que desde el pasado mes de julio el Congreso del Estado cuenta con un código de ética que establece las conductas a las que se tienen que apegar los funcionarios. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.